Hola y bienvenido al canal. Continuamos con la creación del clon de YouTube. En esta parte vamos a estar hablando sobre el patrón de arquitectura que vamos a estar utilizando. Vamos a hablar de su importancia y también vamos a estar creando los primeros modelos con los que vamos a estar trabajando. Es importante saber que para poder realizar esta parte de la creación de la aplicación es necesario que veas el vídeo anterior donde estuvimos revisando el API de YouTube y también creando el collection en Postman y también el API Key. Entonces en caso de que no hayas visto ese vídeo es justo el vídeo que está en el playlist antes de este que estás viendo. Como te he dicho en otros vídeos, en caso de que ya conozcas alguno de los temas que vamos a estar conversando puedas venir acá al timeline y puedas validar exactamente el punto o el tema en el que quieres estar aprendiendo. Voy a dejar los timestamps cada uno seccionado de manera que puedas ver las diferentes partes del vídeo. Entonces continuamos. A la hora de desarrollar una aplicación es importante saber qué patrón de arquitectura se está utilizando. Esta pieza fundamental de la creación de un software nos indica a nosotros como developers cómo está estructurada la aplicación de manera que mucho antes de comenzar a ver el código o de comenzar a trabajar con un proyecto determinado podamos saber cómo está distribuida la aplicación internamente. El patrón de arquitectura que vamos a estar utilizando en esta aplicación, como lo puedes ver acá en la presentación, es MVP. MVP es un patrón, de hecho, los patrones de arquitectura hay veces que son un poco confusos porque tienden a dividir en muchas capas la aplicación, pero es justamente la división de capas lo que nos permite en un punto en el proyecto poder crear los unit tests, poder testear, poder hacer que la aplicación sea testeable. Entonces nosotros nos encargamos de dividir la aplicación en varias capas de manera que al momento de que se vayan a hacer las pruebas poder tener cada cosa por separado y poder ir validando y ir testeando cada pieza individualmente. Como puedes ver acá en la presentación vamos a estar trabajando con el patrón MVP y también te estoy dejando una breve descripción de lo que es el patrón MVP. Acá como puedes ver en la gráfica este patrón está comprendido por tres capas principales, que vendría siendo el view, que vendría siendo el que le da, es la interfaz en sí. Por otro lado tenemos la capa presenter, que en este caso esta capa es la que se va a encargar de hacer de conjuntamente con el model, que también es la otra capa que te estoy mostrando acá, se van a encargar de conectarse y poder hacer las solicitudes a API o hacer otro tipo de validaciones y entre ellas dos se encargan de obtener esta información que finalmente se les va a pasar a la vista. Acá está una gráfica muy sencilla donde puedes ver que entre el view y el presenter hay comunicación bidireccional y en el modelo también, sin embargo en el modelo no está tan casado, tan atado como en el view, ya que el view le tiene que pasar una instancia de sí misma al presenter para que el presenter más adelante pueda invocar métodos que están en él, en este caso en él. Entonces, para hacer esta comunicación entre estas capas, principalmente entre el view y el presenter, se utiliza el patrón delegations. Entonces, el patrón delegations es algo que vamos a estar viendo muchísimo aquí. Yo en otros vídeos, acá mismo en el canal, tengo la explicación de cómo funciona el patrón delegations. Entonces, en caso de que lo desconozcas, te invito a que te voy a dejar una tarjeta acá y te invito a que vayas a ver el vídeo y entiendas bien en profundidad de qué se trata este patrón de diseño. Entonces, para aclarar los conceptos, patrón de arquitectura, lo que estamos hablando sobre el MVP. Patrón de diseño vamos a utilizar muchísimos. De hecho, en la primera parte de la explicación de la aplicación estuve mostrando cuáles son los patrones de diseño que vamos a estar utilizando, entre ellos hacer delegations. Vamos a estar utilizando también, de hecho, Observer también la vamos a estar utilizando. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, te voy explicando qué patrón se está utilizando y por qué. Entonces, ya sabiendo que vamos a utilizar el patrón de arquitectura y sabiendo la importancia del por qué, mejor dicho, por qué debes utilizarlo, por qué debes saber qué patrón de arquitectura tiene una aplicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la creación y la explicación también de esta capa importante que es el Model. y más adelante en los otros videos vamos a estar viendo cómo crear esta primera estructura de estas tres capas. Por hoy, en este video, al menos vamos a estar viendo cómo funciona o cómo se crea esta parte de estas tres capas que vendría siendo el modelo. Te voy a estar explicando unas herramientas que vamos a utilizar para la creación, pero también vamos a estar creando uno manualmente para que veas de en sí, de dónde sale cada cosa y puedas entenderlo.